Nos conocimos, ya que no existe, la discoteca Alcatraz en la calle 11 de Julio, entre el Perito y San Martín, a fines de agosto del 90. ¿Cómo fue? Estaba por irme yo del boliche porque no pasaba nada. Por ahí me doy vuelta y la veo a la señora en la barra, sola. Obviamente ya la había visto en ocasiones anteriores, pero por una razón u otra no me había animado a arrimarme. Bueno, la cabecía, me dijo que sí y acá estamos. Pasamos, perdón, una semana, más o menos habíamos estado noviando y estamos juntos desde esa época. Fue un amor a primera vista. Fue un amor a primera vista. Sí, sí, sin duda. Salimos del boliche, nos fuimos a desayunar, nos contamos nuestra vida y acá estamos, nunca más nos separamos. Fue un amor a primera vez. No bailar, no voy a decir porque ya sería demasiado arriesgado, pero ahí voy a tirar algunos pasos y demás. Me fue metiendo más y más y más y bueno, soy hecho un fanático absoluto hoy por hoy. Pero es nacido en Buenos Aires, o sea, que nació de hacer tango también, así que yo al revés, yo soy de Misiones, soy de Chamamé, pero me tuve que adaptar a escuchar tango y bueno, hoy en día me encanta, me gusta mucho. Para nosotros todos los días, porque nos conocimos y nunca más nos separamos, o sea que para nosotros siempre es... Nosotros nos seguimos saludando a la mañana con un beso, nos vamos a acostar con un beso y nos cruzamos por ahí en el departamento, nos pegamos un abrazo, cosas así, no hay ese... Para nosotros todos los días, es el día que nos enamoramos. Es un 14 de febrero permanente, digamos. Para mí es todo ella. La verdad, porque más allá de nuestro segundo intento, como ella ha tratado y trata a mis hijos y a mis nietos, como la quieren, entonces eso como que aúna todo, ¿no? Es lo más, no te sabría explicar con palabras. ¿Para usted, María? Él es mi vida. Lo amo mucho. Nos conocimos en una milonga en Buenos Aires, un chiquero. 2009, en marzo del 2009. Justamente, milongueando. Y me ganó de mano. Y con verse y con verse, me enroscó. Cuando vengo acá, me dijo, acá vas a vivir vos. Yo me quedé frío, porque vine a vivir a un lugar lejos de Buenos Aires. Nos conocimos en el tango, allá hay mucho tango. Y acá no había, hoy poco. Entonces, a raíz de eso, la comunicación fue más fluida y realmente nos conocimos en Buenos Aires, teníamos el mismo sentimiento por lo que hacíamos. Fuimos creciendo con eso como pareja. Y acá estamos, enamorados, en el otoño de la vida. En nosotros es importante, pero porque nos conocimos de esa manera. Eso no quiere decir que así sea en todos. Nosotros lo hemos vivido así. Somos distintas profesiones, en distintos lugares. Él vivió en Buenos Aires, yo en Río Grande, desde hace años nos conocimos ahí. Y eso nos conectó. Pero para nosotros sí es importante. A través de ahí nacieron otras cosas, obviamente. Si no habría sido baile, nada más. Pero a través del baile, bueno, fueron haciendo otras cosas. Y bueno, de hecho, terminamos en eso que decíamos del romance de dos minutos y medio, duró nueve años. Entonces, hubieron otras cosas, seguramente. Pero partió de ahí. Partió de ahí, sí. Nos fuimos viendo alternadamente, porque estamos lejos, a 3.000 kilómetros. Y el hecho de que estés a 3.000 kilómetros, la distancia te pone triste, porque no estás cerca de la persona que vos amás. Estás más solo, te trepas de la habitación, de las paredes, del departamento. Y tenés sensaciones raras. Es una fecha cercana a la que nos conocimos, nos conocimos en marzo. 14 de julio nos casamos, 14 de octubre también, 14 de octubre. Sí, honestamente yo no soy muy adicta a las fechas, pero ya que me preguntas, sí, está cercana a las fechas nuestras. Nunca la había identificado mucho, ahora que vos me la decís, sí, y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.